Un año más se acerca la celebración del que es sin duda alguna el mejor concurso de pesca de altura en Andalucía. Se trata de la decimosexta edición del concurso Ciudad de Chiclana que organiza el Club Náutico Santipetri. Un evento que en esta ocasión reunirá hasta 35 embarcaciones llegadas desde muchos puntos de Andalucía y que competirán por hacerse con los mejores premios. El presidente del Club Náutico Santipetri estaba desbordado ante el número de inscripciones que desde el primer minuto ya se formalizaron. Si otros años hemos conseguido algún que otro récord, este año creo que lo vamos a laminar todos. Porque teníamos nueve días para la inscripción, la abrimos ayer a las nueve y media y a la una de la tarde estaban las 35 embarcaciones escritas. O sea, más éxito imposible. El concurso está creciendo de manera evidente no solo en cuanto al número de participantes sino también en cuanto a la calidad de sus competidores y de los ejemplares que se pescan, lo que ha obligado a aumentar en gran medida los premios. Pues mira, ponen una media de, porque vienen en barco y tienen seis, otros cuatro, otros cinco, ponen una media de cuatro o cinco tripulantes por embarcación, pues ya tiene ahí, multiplica, ¿no? Ahí podrán llegar unos 130 participantes, más todo lo que eso trae, ¿no? Esto se ha desbordado de todas, todas. Menos mal que ya nos ha cogido con cierta experiencia y ya tenemos preparación en otros años anteriores y creo que va a salir, si Dios quiere, saldrá todo bien. Un año más la recaudación de la venta de pescado que se hará al final de la jornada con los ejemplares que capturen los participantes, tanto del sábado como del domingo, irá a parar al hogar de Nazaret. Porque una vez que se realice el pesaje, que es el sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 3. Pesamos y a continuación vendemos, pero como estimamos que va a haber mucho pescado, bueno, pues nos interesaría, ya que es por una labor social, que vinieran y compraran, que nosotros vendemos el pescadito barato, pescadito más fresco posible, acabado de coger, o sea, y bueno, y es también un espectáculo ver el pesaje y ver cuando llegan los barcos, cargado con las neveras, en fin, que es bonito. Por lo pronto el tiempo acompañará, según nos cuenta el presidente del Club Náutico, así que los días 27 y 28 de agosto, Chiclana volverá a ser un referente en este tipo de concursos de pesca de altura. Deporte y turismo, en perfecta simbiosis.